Espero que todos estén al 100 con toda la actitud de seguir viviendo. Y bueno, para ir hilando pues las actividades, ¿no? Para que no hayan sido como que así de, ah, tenga el trabajo, ¿no? Ya era, ¿no? Sí, ¿no? Pues tiene un sentido, ¿no? Y además, pues, para que ir como despejando quizás algunas como lagunas que tuviéramos. Entonces, este, y además, pues, como porque si estábamos bien tranquilos con Platón y Aristoteles, de la nada les aviento a Leipzig y a Descartes y a Kandas y como de dónde salieron estos cuates, ¿no? Entonces, ah, entonces para ir como que hilando todo esto, ¿no? Y bueno, en cuanto a las preguntas, este, la razón que les puse el mínimo como de palabras, este, no es que sea así mala onda, pero, ah, pues es para que ustedes les ayude a poder explicar la respuesta, su respuesta, ¿no? Justificándolo y no nada más le pongan así como que tres, cuatro palabras y ya. Y además a mí me entiende, pues, a comprender más como piensan ustedes, ¿no? Entonces, este, no era que se me ocurrió. Y bueno, entonces, lo que estamos tratando de comprender aquí con estas dos actividades que hicimos era el problema del conocimiento. Ya habíamos abordado lo que era el problema de la verdad, ¿se acuerdan? Este, qué es verdad, ¿no? Sobre lo que es verdad absoluta, verdad relativa, lo que es subjetiva, objetiva. Entonces, habíamos visto que la única verdad absoluta son todas aquellas leyes que rigen la naturaleza, ¿no? Todos esos principios físicos y demás leyes que la rigen y que es lo mismo aquí, o sea, lo que es en la Tierra, ¿no? Este, lo que es la gravedad. Tú estés aquí o estés en Ecuador, Argentina, este, no puedes flotar, ¿no? Aquí en la Tierra, ahí. Y caerás a la misma velocidad de donde estés el punto, etcétera, etcétera. Entonces, este, esas leyes, las leyes de la naturaleza son las verdades absolutas, ¿no? Lo que es conceptos de velocidad, distancia, fuerza, este, resistencia, este, calor, frío. Todas estas cuestiones, este, son las verdades absolutas. Y todo lo que es verdad relativa, pues, tiene que ver en un sentido con lo que es el conocimiento. Lo que para unos es una cosa, para otros es otra cosa. Este, si tú estás viendo blanco y otro dice, no, es este azul turquesa, ¿no? Todo eso, este, ya va variando. Y sobre todo que lo que es la ética y la moral es lo que regula, ¿no? O sea, es como que el estándar y ya si se pasa de ese estándar es que ya está, como que estás mal. Entonces, este, todo lo que es verdad, habíamos estado revisándolo. Y, pues, ahora pasamos al problema del conocimiento, ¿no? Entonces, que en sí es como nosotros adquirimos el conocimiento, como lo aplicamos para resolver problema, ¿no? Realmente el pensar así, o sea, no es como que alguien tenga nada que hacer así y dice, ay, pues voy a pensar en una teoría, este, de la experiencia, ¿no? O sea, si no, finalmente estas, estas corrientes filosóficas venían a resolver un problema, ¿no? Este, entonces ya aplicando esta teoría o este método viene a resolver algo, ¿no? Un problema. Entonces, y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y no es como que alguien tenga la razón. Sí, sin embargo, hay algunos que se acercan más a la realidad, ¿no? De cómo resolver una situación. Entonces, este, lo importante aquí es cómo Aristóteles y Platón, sus leyes o sus principios, más bien, este, toda su teoría, pues permaneció vigente, ¿no? Estamos hablando de que era el siglo V, cuando ellos estaban en el año, este, 400. Y que estuvieron vigentes todavía hasta Santo Tomás de Aquino, ¿no? O quizás él los retoma. Pero aquí ya no vimos lo que implicó el cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo vino a darle un giro a toda la cultura occidental así, drástico. Porque lejos de avanzar, o sea, es una realidad lejos como de progresar en cuanto al conocimiento, la religión vino a detenerlo, a frenarlo. No hubo un avance, por eso la Edad Media, pues se le conoce como la Edad Oscura, en donde lo que era la ciencia, este, pues estaba mal visto, ¿no? Todo decía, no, lo que dice Dios es, este, pues es ley, ¿no? Lo que dicen los padres de la iglesia, que cuando tú los lees realmente a, no sé, a un San Agustín, este, Sirineo y algunos padres de la iglesia, sus ideas estaban como que, o sea, no estaban mal, ¿no? No había, no estaban tan confrontados algunos con lo que era la ciencia. Sin embargo, ya lo que era la práctica, cuando conoce ya la corporación, digamos, de la iglesia católica, cuando ya surge como tal, pues ahí es donde entramos en conflicto y entramos, pues, con este problema de los libros prohibidos, de la quema de las brujas, ¿no? Y todo eso, entonces, este, lejos de ayudar, pues vino a hacer un estancamiento en cuanto al conocimiento, ¿no? O sea, fueron casi unos 900 años de estancamiento de conocimiento hasta que San Tomás de Aquino, pues como que retoma los principios de Aristóteles y los fusiona con lo que son principios teológicos, ¿no? Con lo que es la escolástica, este, San Tomás, pues ya viene más o menos en 1200, este, antes de, digo, ya después de Cristo. Y de ahí hasta lo que es el renacimiento, pues esta idea de la escolástica, este, y todavía así lo 18, estaba permaneciendo hasta el, cuando se da esta revolución a lo que es la ilustración, ¿no? Esta revolución de las ideas, la ilustración, cuando se quita ya el concepto, este, de los gobernantes que tenían este derecho divino, no lo que eran los reyes, dicen, ¿sabes qué? Estás mal. Y se aparta, digamos, a Dios de la actividad del hombre, ¿no? Antes todo era, este, Dios, 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 yo, lo que Dios quiera, no sé qué, el gobierno y todo eso, pero ya con la ilustración se separa estos principios, este, y es cuando se retoma lo que es el hombre, ¿no? Y surge lo que es la democracia y todas estas ideas, este, liberales, ilustradas, que finalmente vinieron hasta aquí a México, ¿no? Cuando nosotros todos éramos colonia. Ahí más o menos veíamos en lectura cómo llega a influir, incluso para darse la independencia, que finalmente la independencia de México no fue así, que Miguel Hidalgo dijo, va, ahí vamos a hacer un palis, porque cuando revisamos por la historia, este, la principal razón por la que se dio a la independencia fue por la invasión de Napoleón Bonaparte a España, ¿no? Entonces no hay una figura del rey, se hacen estas cortes de Cádiz, este, y ahí es donde los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en tierras americanas que no tenían acceso a posiciones importantes dentro del gobierno, es decir, nunca vamos a encontrar a un virrey criollo, no todos venían directamente de España, a pesar de que ellos eran hijos de españoles, no tenían ningún cargo público o acceso, que era lo que ellos estaban reclamando. Y finalmente, pues, Miguel Hidalgo decía, no, pues, que, o sea, decía el viva, no gritaba viva, Fernando VII, él estaba en contra de cómo estaba respondiendo el virreinato ante la ausencia del rey. Se creía que era como una traición o algo así, pero realmente, pues, aparte de que estábamos a millones de kilómetros de distancia, no sabíamos qué estaba pasando en España, ¿no? O sea, tardaba meses en saberse, entonces, imagínense estar como que a la expectativa, entonces, pues, Hidalgo dijo, vámonos. Y ya de ahí le siguió Morelos, pero ya Morelos tenía otra visión, ¿no? Él ya sí iba con la idea de separarse directamente de España. Y finalmente resultó ser como cuando, bueno, todos ustedes están chavos, pero cuando tú quieres dejar, este, pues, tu casa, ¿no? Ya, este, te vas, este, tu casa y quieres empezar a hacer tu vida solito, pues, es como de, ajá, ¿y ahora qué sigue, no? Y te das cuenta de que tienes que pagar impuestos, de que tienes que hacer los pagos de los recibos, luz, teléfono, no sé qué, tienes que organizarte, lavar ropa y todo eso. Entonces, todo eso le pasó, digamos, a México una vez independiente. O sea, ¿qué hacer ahora con tu libertad? Imagínate, por 300 años estabas, este, pues, esclavizado, ¿no? O sea, no con esa idea de que éramos esclavos, pero finalmente éramos colonia y dependíamos de lo que decía el rey, ¿no? Finalmente lo que decía la corona de España y, pues, estábamos subyugados, ¿no? Habíamos estado comentando que, por ejemplo, no había industria aquí en la colonia. Este, todo lo que la maté a prima se mandaba a Europa y de ahí se mandaba a Inglaterra, que ya tenían estas, este, fábricas y todo eso. Entonces, o sea, estábamos aquí estancados, este, en cuanto a la industria o en cuanto a economía, ¿no? Y, pues, cuando salimos, este, salimos, pues, libres, es como de, ajá, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con nuestra libertad? ¿Se pueden imaginar eso? O sea, sí, sí pueden como que ir siguiendo. O sea, después de 300 años eres libre, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones pasaron que, pues, para ellos, pues, eran, este... Sí, o sea, subyugados a la corona de España y ahora los nuevos, las nuevas, este, generaciones, pues, de todo lo que habían pasado, ¿no? O sea, todo ese trauma, pues, ¿ahora qué hacemos, no? El problema aquí era todos los grupos o toda la diversidad étnica que teníamos, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que, pues, ellos arrasaron con todas las tribus, este, indígenas que había ahí, ¿no? Y finalmente tenían el común que eran colonos, este, todos eran inmigrantes europeos, ingleses, irlandeses, escoceses, alemanes, holandeses, algunos belgas, y con un pensamiento o una ideología protestante puritana, ¿no? Más o menos por ahí va. Entonces, tenían, o sea, era un grupo homogéneo con un mismo sentir de empezar de nuevo, ¿no? O sea, la idea de este sueño americano era empezar como la asilusión, empezarlo todo de nuevo. A diferencia de nosotros, que no solamente estaban españoles, estaban indígenas, estaban algunos esclavos todavía negros, este, y todas las castas, ¿no? O sea, nada más desde ahí. Este, entonces fue difícil y todavía estamos arrastrando eso, ¿no? O sea, primeramente, ¿cómo se va construyendo todo el siglo XIX? ¿Dónde se va posicionando? ¿Qué tipo de gobierno se va a escoger para gobernar? Bueno, entonces, aquí el, ya me fui, este, el problema del conocimiento aquí, les decía una pregunta. Todas estas ideas que habíamos visto, algunas en Europa, otras, este, muy poco en Estados Unidos, pero finalmente fuera de México, si aquí se podían replicar. Sí y no. Sí en un sentido porque compartimos la misma cultura occidental y no porque teníamos otras problemáticas nosotros. Aquí lo interesante es que durante el siglo XIX sí hay grandes pensadores, ¿no? Estaba José María Luis Mora, Lucas Salamán, está otros como José María Lafragua, Manuela Reinsar, todos estos ideólogos pensadores mexicanos, sí se estaba construyendo un tipo de pensamiento, lo que era el ser mexicano, pero la constante inestabilidad política y económica, pues no permitió que se, que culminara todo este movimiento que se estaba gestando. Y además la, la, ¿cómo se dice? La, este, la diferencia social, ¿sí? Este, es decir, tenías pobres, tenías un, un vasto territorio, tenías, la mayoría de tu población era, era indígena, eran alfabetas, este, entonces, ¿cómo resolvías eso aunado a, o sea, se enfocaron más como en la lucha de liberales, conservadores y pues el pueblo como que quedó así olvidado era como que, a ver, espérense tantito, vamos a pelearnos y ya después ahorita veremos con ustedes. Y finalmente Porfirio Díaz pues llegó, este, o sea, hacer lo que nadie se hubiera atrevido a hacer, ¿no? Es muy repudiado Porfirio Díaz, muy, este, es una figura muy, ¿cómo se dice? Muy única, muy, problemática, no sé si me fue la palabra, quedaba mucho de aquí hablar, ¿no? Porfirio Díaz, pero finalmente por 30 años logró la estabilidad económica, logró la estabilidad política, sí se continúa arrastrando la diferencia social, pero digamos que fue un, este, pues un trampolín, ¿no? Un grande que usamos, pues para, para pasar a lo que era la modernidad. Entonces, todos estos problemas de conocimiento, finalmente, algunos casos sí nos resolvían, pero nosotros necesitábamos algo de nosotros, ¿no? este, entonces, bueno, por ahí va, este, esta, esta idea, este, de los pensamientos, del conocimiento, el problema del conocimiento, ya me voy a quedar aquí, entonces, a lo mejor, y después les subo otro video, no sé, como para ir aterrizando estas ideas, ah, y, este, tengo, tengo otros, ah, pensamientos, o sea, si hayas que decirles, pero bueno, hasta aquí nos, nos quedamos, este, ya ahí podrán checar después, este, sus retros, y nos vemos pronto, chavos, que estén bien, este, cuídense, y bye.